Oigan, pues ya ven que ayer estábamos contándoles este nuevo lío que hay con Alfredo Adame porque el hospital en donde atendieron a Maripaz Vanquels y a sus hijos cuando tuvieron el accidente dicen que no ha pagado la cuenta de más de 300 mil pesos y lo han demandado. Bueno, pues él ya dijo, ayer nos contó aquí, que no, que atendieron mal a sus hijos, que él no va a pagar la cuenta, que pra, 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 pra. Y entonces Maripaz Vanquels y Diego Adame, que es uno de los que dice que tiene el problema porque no lo atendieron en el hospital, según Alfredo, pues lo desmienten, dicen lo contrario. A ver. Contradicen a Alfredo Adame. Luego de que el actor asegurara que el cirujano que operó a sus hijos en Celaya tras el accidente que sufrió en carretera su familia en el 2017 habría cometido negligencia médica, es Diego Adame, hijo del actor, quien niega los hechos. No tiene nada que ver con negligencia médica, no tiene nada que ver ni siquiera con los materiales, los materiales son buenos. A veces tu cuerpo puede rechazar ciertos materiales o puede rechazar ciertos, o por el simple hecho de tener un cuerpo, un objeto extraño dentro de él, pues lo rechaza en pro de mantener sano el cuerpo. Entonces eso es lo que está pasando. En mi mano me pusieron una placa de titanio con seis tornillos y aparte otro tornillo extra sosteniendo el dedo, este dedo, ahorita se me fue el nombre, y dos de los tornillos al parecer mi cuerpo los está rechazando, los está botando. El doctor me dijo que es algo normal. Pero no solo el hijo de Adame lo dejó mal parado, también Maripaz Banquels. No, yo creo que la verdad yo siempre podré decir que estoy muy agradecida con el hospital en Celaya, porque mis hijos están aquí, nos atendieron, nos dieron una maravillosa atención, todos los doctores y no, no, mis hijos. El resultado de mi hijo Diego, que es el que tiene problemas, es porque su cuerpo está rechazando los clavos que le pusieron, pero no es por negligencia médica, es porque simplemente su cuerpo lo está rechazando. En relación al adeudo que tiene Alfredo Adame con el hospital en Celaya. No, no tengo idea. La verdad, nos dieron de alta, salimos y ya no tengo idea de lo que pasó ahí. Ya tenía como dos años que mi papá nos había quitado el seguro médico, ya no teníamos seguro médico, pero hasta ahí es lo que sabía. Sí supe que había un extra, pero eso mi papá fue el que se encargó y el que habló con el hospital, ya no supimos. De hecho, algo sabíamos de que en nuestra estancia nos iba a cambiar de hospital a uno del seguro social o algo así y que los médicos incluso se bajaron de su cuota para que nos quedáramos ahí porque ya nos estaban atendiendo. Para intrusos, Jonathan Barajas. Ay, pues pobre Diego, si su cuerpo lo está rechazando, no su culpa. Finalmente es así, los doctores cuando te hacen una operación y te van a poner un injerto de cadáver o placas de titana, hay que esperar seis meses, cuando mínimo ocho meses para ver si el cuerpo no hace bien. Yo me caí de la azotea del segundo piso, me hice pedazo de las piernas y de repente me pusieron clavos aquí, clavos acá, clavos por todos lados y un día estaba yo así y nomás sentí que se me rompió el calcetín y el clavo. Se salió. Oye, pero lo que sí está tremendo es que Diego haya confesado que el papá les había quitado el seguro de gastos médicos. Sí, qué bruto. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Está tremendo, pero bueno. Por favor. Gracias. Gracias.